El alcalde José María Román destaca que un año más el ayuntamiento rinde homenaje a tres entidades y una persona destacada y conocida de la localidad que han llevado con orgullo el nombre de Chiclana por todos lados. Estamos hablando de dos peñas carnavalescas, una que ha superado los 25 años, hombres del campo, y otra que este año ha alcanzado los 40, Perico Alcántara. Una asociación de artesanía y con una clara vocación solidaria como Lunaria, que en este 2019 cumple su 20 aniversario, y una persona muy comprometida con su ciudad, en especial con los que más lo necesitan, como Soledad Ariza, resalta el regidor chiclanero. José María Román entiende que todos ellos se han convertido en los últimos años en referentes para muchos chiclaneros en distintos ámbitos por su dedicación y esfuerzo, lo cual es razón más que suficiente para que con motivo del Día de Andalucía reciban, dice el alcalde, el reconocimiento de la ciudad de Chiclana.